Los perros originales Mr. Aguayo Los perros originales Mr. Aguayo Que se oye el grito de perros, perros Que se oye más para Damián 666 Próximas presentaciones No, este, por aquí No, 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 no sé si Si regrese, pero este, pues Ustedes saben, Damián está en la parte Este, internacional Estoy viajando mucho al extranjero Y bueno, pues este, pronto espero vernos De nueva cuenta aquí en Lagos de Morena Un saludo para toda tu gente, un mensaje Un saludo para todos los amigos A todos los seguidores de los perros del mal De la familia de Tijuana Pronto tendrán más noticias Más novedades De parte de la rebelión De parte de la familia de Tijuana Gracias Gracias ¡Gracias!